Bueno, yo llegué acá a Buenos Aires en la pandemia Realmente, bueno, llegué acá porque se me facilitó Porque tenía unos familiares acá Y nada, por la pandemia hubo un montón de problemas Y me tocó volverme a mi país Y hace dos años volví Y nada, justo hace dos años Pues también ya había un poco entrado a la movida A la movida electrónica, a la movida tecno Y ya estaba empezando a hacer mis cosas Y nada, justamente vení a estudiar, a aprender, a vivir experiencias Y nada, hacer lo que pudiera o lo que tuviera a mi alcance Como para cumplir todo esto que está pasando Y nada, más o menos, yo creo que ese fue como el motivo Por el cual yo vine acá Y también por como la accesibilidad No sé, de venir acá más que todo Como la facilidad que tuve Bueno, yo, bueno, mi relación con la música es desde muy joven Más o menos desde los 13, 14 años Desde que sí, que yo estaba en el colegio Estaba muy pequeño Y empecé como por otros libros Por otros géneros Ahí empecé haciendo mis proyectos Con mis amigos Y sí, como que desde muy pequeño No he parado de hacer música en ningún momento He tenido varias bandas También muchos proyectos solistas Y nada, como que la vida No sé, me trajo acá No sé, a lo que estoy ahora Quizás también por la facilidad De poder hacer las cosas yo solo Quizás Yo siento que la música electrónica Como que me dio esa facilidad O esa posibilidad De hacer las cosas sin depender de nadie Porque, digamos, tú en una banda O tú tienes un proyecto Con cinco personas Y es muy difícil ponerlas de acuerdo En cambio, cuando tú Tienes el control de tu carrera De la música que tú pones De la música que tú haces Como que siento que Ahí fue el momento donde Como que realmente pude Pude hacer lo que me hacía No sé Y sí, bueno, más o menos Ese fue mi inicio Yo empecé En la movida Como la música indie Alternativa No sé si conoces El Shoegaze Bueno, eso es como Un género alternativo Y cuando yo estaba Era adolescente Yo tenía una banda de eso Y hacíamos muchas canciones Componíamos un montón Pero, bueno, también Era muy frustrante Porque éramos muy pequeños Y pues no podíamos Hacer muchas cosas Y bueno, yo creo que Todo eso que pasé Y todo eso Me llevó un poco A tomar la decisión de eso Como de Buscar algo que pudiera hacer Por mi cuenta O sea, poder hacer solo Y como depender un poco más Autogestionarme Sí, sí, puede ser Puede ser O sea, la verdad Que como que siempre Desde muy pequeño He tenido como esa mentalidad De querer Como desempeñarme En lo que me gusta En lo que me apasiona Y sí, o sea Desde el primer día Que yo llegué acá A estudiar Porque también Estudio producción musical Y todo eso Es en base también para eso Para alimentar ese sueño Y ese proyecto Y bueno Cuando llegué acá Desde el primer día Estuve viendo espacios En los cuales Podría como presentarme O podía presentar Mi discurso Mi proyecto Y sí Así fue como Pues nada El primer día yo llegué Abrí un par de fiestas Como para mostrar Lo que yo estaba haciendo Ya en Colombia Yo ya De hecho con unos amigos Estaba haciendo Una productora de eventos Era muy muy pequeño Hicimos un par de eventos Y sí Pero pues ya Cuando vine acá No sé Entré lleno ya De fondo Como a relacionarme Con la gente Con la movida Y eso Bueno la historia Me gusta mucho Porque Bueno recién Fue como el primer Mes que llegué acá En esa tarea Como de buscar fiestas Y eso Llegué a una fiesta Que se llama Hysteria Rave Y nada Pues llegué esa noche Como totalmente desubicado Sin conocer a nadie O sea literalmente Llegué solo La verdad No llegué a esa fiesta Con intenciones pues De escuchar quizás la música Pero era más que todo Como para presentarme No sé Como hacer algo Moverme Y al fondo Pues apareció una persona Que esa persona Se llama Mauro Medina Que es un gran amigo Y no sé Por alguna razón Él ya me seguía En Instagram Nos seguíamos Y me dijo Ah tú eres Peter Y empezamos como a hablar Y nada De ahí Como que se desprendió todo Ya después Tomás como Coco Que son los dos Creadores O dueños de Blink También ya habían escuchado Mi música en Song Club Y bueno Creo que fue Tommy Quien fue el que me escribió Por Instagram Y me dijo Que nos conociéramos O sea tipo Como para Para ver que pasaba Ellos me invitaron A una fiesta Que creo que hicieron En mi croissant No sé Y tú estabas ¿En el sótano? En el sótano En el otro Que era como Era un restaurante Y abajo había Un sótano No sé Ahí está el clásico Ese es el El de Y hay otro Hay otro Creo que ya no Ya no existe Pero bueno Llegué a ese lugar Y Y nada Empezamos a hablar Nos caímos bien Recuerdo que Coco me dijo Que Que bueno Para tocar Tenía que ayudarles A En la puerta Me dijo Así Claro pues Obviamente ellos Como O sea Querían como Probarme Un montón De cosas Pero bueno Nada En ese momento Como que No se dio Del todo Como el Entrar a Blink No sé Y entré A Histeria Rave Sí Bueno El creador Que es Tencio También me dio la mano Me dio la oportunidad De estar en su En su ciclo Y bueno Ahí toqué Empecé Como realmente Como Sí Empezar a tocar Acá En la ciudad Como empezar a moverme A conocer a más gente Y sí Ahí empecé un poco Como a poner mi propuesta No sé En la ciudad En ese momento Pues nada Como que estaba Era muy Renombrado El hard techno No el hard trans Era lo que estaba sonando En ese momento Y bueno En ese momento Yo hablaba con mi amigo Y le decía Yo siento que esto suena muy bien Y tiene muchísimo potencial Y él me decía Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Y bueno Ahí fue justo Tiempo después Cuando yo llegué acá Que Que también empecé A compartirla A mis amigos Un poco sobre El género Y esto Y Y había gente Que lo conocía Pero no había tanta Ya después Fue con el tiempo Que empezó a integrarse En los sets De hard techno Y ahora Generalmente Eso se hace Pero Bueno Así fue más o menos Como yo llegué Tengo que decir Bueno Quizás no por Artistas actuales Sino más que todo Por eso Como por Escuelas un poco Más antiguas Creo que Su trabajo Fue como en el 2007 2012 Más o menos Imagínate Pues ese era el techno De esa época De ese contexto Y pues todavía Me llega Y no se me sigue Transmitiendo mucho Y como te digo O sea Me influenció mucho Al momento De la técnica De mezclar Reproducir Todo Y bueno Ya después Nada Como que hay Cierta madurez Un poco Con el tiempo De lo O sea En lo que uno Va haciendo Así como Uno va madurando Y va encontrando Como Esa identidad Y esa personalidad No toda la vida No se Como que podía Seguir ese referente Tenía que encontrar Como un cierto camino Y Y nada Llega un día Donde Como que me di cuenta Que quizás estaba Haciendo cosas Que no me gustaban Realmente Y tenía que abrirme A algo Que Que no se O sea Que me llenara Como mi esencia Lo que conectará Con mis orígenes Si me entiendes Y nada Recuerdo una fecha Donde el club Creo que fue Justo con Coco Que fuimos a ver A Clan Coaster Creo que fue Y puso un tema De Al 8 Que se llama El sueño Que es como Un track Es un edit De un track Como de Cumbia De La Guajira De Colombia Y obviamente Yo escuché eso Y una vez Como me llegan Los flashbacks Y vi que la gente Reaccionó muy bien Y obviamente Me pareció súper loco Porque es algo Que obviamente Como que yo hacía En mi casa A escondidas Pero no lo sacaba O sea O se quedaba ahí En esos proyectos Porque como que Decía no O sea Como que Me lo reservaba Sí Porque me parecía Una locura O sea Yo dije no Y nada En ese momento Cuando el tiro Se trajo Como que No sé Como que Me abrió un poco Los ojos Y dije Bueno Esto puede llegar A funcionar Y Y nada Ahí fue En ese momento Donde Digamos Las primeras veces Donde empecé A tocar acá Empezó Como esa idea De Como de conectar Un poco Con mis orígenes De buscar música Que me gustara Y Y bueno Al comienzo Era raro O sea Hay mucha gente Que no le gustaba El tipo Era muy O sea Rechazada Totalmente Todavía me sigue pasando Pero bueno Ya no tanto Y era eso Como Como estar Con un pie adentro Y un pie afuera No sé Era raro Y Tipo En histeria Que fue el primer ciclo Donde yo toqué Era súper dark Súper oscuro Y digamos No sé Yo me ponía Un Unos temas De hardgroup Como con salsa Y era súper loco Como ese contraste Pero bueno Nada Como que Al final Eso fue Lo que a mi me nació Desde el corazón Y Y ya O sea Al final Como que sí Como esa locura No sé Me terminó Llevando a algún lado Por así decirlo Y Y bueno Nada Después de eso Como que estuve En esa transición ¿No? De De Hacer algo Quizás Un poco más Influenciado Por la gente Sí Como en esa búsqueda De esa identidad Ya llegó un punto Donde Dije Bueno No sé Tengo que O sea Lo que Hacía más En mis tiempos Que yo estaba produciendo Era más esa música Ya no estaba haciendo Arte Higno Ni estaba haciendo Estaba haciendo esa música Como que era lo que me divertía Era lo que me llenaba Y Y nada Ahí Creo que el punto de inflexión Fue cuando Sí Fue A comienzos de este año Que hice El tema de fuego Que es como De Bombasterio Que también es un grupo De De Colombia Y nada Fue por eso Porque yo me acordaba Cuando yo era pequeño Y esa canción Con esa canción Era la que La que escuchaban mis papás Tipo Cuando estaban Cuando iban de fiesta Por ejemplo Y no sé Me conecto con esas cosas Y dije Uff Tengo que Hacer este No sé Tengo que jugar con este tema Tengo que hacer algo Y Por eso te digo Que es No sé Para mí es como Importante conectar Con esas cosas Que No sé Que yo crecí Cuando era pequeño Que yo vi cuando No sé Como mi contexto Nuestro contexto Y bueno Termino surgiendo Con ese tema Ese tema quizás En producción Siento que le hace falta Un poco Pero siento que Creativamente Como que No sé Me gusta mucho O sea Me gusta Sí Sí Me gusta mucho Y Y que bueno Sí Yo siento que Se fue como El quiebre Así Esa separación Y ahí yo me di cuenta Bueno Puede O sea Esto pueda Que Que funcione O sea Está funcionando Como conectar Con eso Y bueno Ya Después Un tiempo Después Bueno Saqué mi primer EP Que ahí fue Donde ya Yo me propuse Como Bueno Ya tengo la idea Ya tengo el concepto Lo he estado trabajando Hace más de un año Tengo que Llevarlo Materializarlo Entonces Hice un EP Que es Bailar para no pensar Que son Sí Son Tres Bueno Cuatro canciones Y Y nada Y como que Concentré todo También bueno Por esa época Justa Bueno El año pasado También Me llegaron Otras influencias También de mi país De una movida Que se estaba cosechando En la movida Queer Que es la movida Del Post Club Del Latin Club Para los que no saben Es como Los géneros No sé Latinoamericanos Pero Quizás De un punto de vista Como más experimental Entonces No sé Es gente que Agarra No sé El reggaetón Y lo hace más experimental Lo mezcla con electrónica Y todo Entonces digamos Eso Allá en mi ciudad Estaba surgiendo También mucho Sobre todo En ambientes queer Y todo eso Entonces Como que Bueno Hay muchos productores Que admiro Y también me gustaron Y Como que traté de eso De Como de No sé Como de Conectar Todos esos lazos Exactamente Con todas esas cosas Que me estaban gustando Y Y justamente Fue Yo creo que fue suerte O sea Porque Apareció esta idea De lo latino Justamente llegó Esta influencia Que estaba pasando Que estaba ocurriendo allá Y Y Y nada Y pues ahí salió ese P Y Y bueno Volviendo Ahora A lo otro Que tú me preguntabas Sobre la etiqueta Un poco O sea Obviamente Esto Esto también Yo me lo Planteaba muchas veces También Hay algunas personas Que me lo preguntan Y Generalmente No sé La gente cercana Me dice Que yo hago Como Latin Groove O algo así Relacionado A mí no sé Si Me guste Como Definirlo así Pero Sabes Como que me gusta más Como acudir A ese término Post club Que se me hace Como un poco Más Interesante Y creo que va Más por ahí Que como tal Post club Es como Es una No sé si es una Etiqueta de género Pero más bien Es como una filosofía Por así Es como El post club Es como el club Del futuro Por así Entonces No está bueno Está bueno Porque el post club Es como Esa ruptura De culturas Si me entiendes En el post club Es Es intercambio De culturas Que es constante Todo el tiempo Está saliendo música Y todo el tiempo También está entrando música Entonces Es inevitable Que las cosas Se mezclen Así como Hay música Que solo se escuchaba En Europa Ahora hay música Que se está escuchando Acá Igual Hay música Que solo se escuchaba Acá en Latinoamérica Y ahora se está Escuchando en Europa Entonces Eso es lo que Representa el post club Como ese intercambio De culturas Y esa unión De influencias Es un fenómeno Y ahorita Está pasando Y va a pasar Inevitablemente Nada También Una de las cosas Del post club Es eso Como Así como En la pista De baile Hay una libertad De expresión Para la gente Para su expresión Etcétera También hay una libertad De expresión Para el productor Al momento de crear Entonces Nada Yo como que Me gusta Como verlo Más por ese lado Como ese granito De arena Que yo pongo No sé Para ese club Del futuro Y bueno Pues en mi caso Pues esa influencia De afuera Con cosas Que están más Arraigadas A mis raíces A mis orígenes A nuestro contexto Porque nosotros No vivimos en Amsterdam Ni en Berlín Ni en Madrid Nosotros vivimos En otro contexto Muy diferente Y ya Yo siento que Era algo inevitable Al final La gente Adapta las cosas Al lugar donde vive Y está bueno Porque uno puede Enriquecer Música de afuera Con la música de uno Y la música de afuera También se puede Enriquecer Con la música De uno Entonces Pues no se Va más Por ese lado Y si Bueno Quizás Lo del tema La etiqueta Siento que es una tarea Que me gustaría Dejársela más Como a la gente No sé Dependiendo De lo que le genere Lo que le haga sentir Pero si tú me pides Un poco Que lo defina Es como ese Post club Como mirando un poco Hacia Lo que está pasando Y lo que va a pasar Sí, bueno La historia También es muy interesante Bueno Pasti Primero que todo Nació en un momento Bueno En que me partieron El corazón Me rompieron El corazón Y en ese momento Como que dije Bueno Tengo que distraerme Y tengo que Emprender cosas nuevas Tengo que Reinventarme Y en ese momento Dije Bueno Tengo que emprender esto Tengo que hacer esto Y bueno También la iniciativa Viene porque Yo recién Firme con un sello Hace unos meses O sea Llego haciendo música Un montón de tiempo Y nunca Tuve la oportunidad De que alguien Apostara por mi sonido Por mi estilo También porque Como tú dices Es una propuesta Diferente Pero sí Como que Estuve muchísimo tiempo Frustrado con eso O sea Con esa situación Y nada Yo creo que Pasti es eso Como Como Demostrarme a mí mismo Que podía tener Mi espacio Que podía crear Un espacio Para la gente Que también estaba En las más condiciones Que yo Gente que Le gusta hacer música Que ama hacer música Y que Al final Solo se queda En No sé Subirla a su Soundcloud Y ya está ¿Me entiendes? Y nada O sea Yo la verdad Ya ni veo Pasti como Un espacio Para mí Sino más que todo Es un espacio Para Para Sí Para todos Para Para Gente de todo tipo Para artistas Grandes Para artistas Pequeños Y Yo lo veo Es así Porque veo Un problema Y Lo digo acá No sé Escenas y todo Tanto pasa acá Como en mi país Como en todos los lugares Que hay gremios Hay gremios De uno a dos sellos Y son los mismos Tres Tres productores Y ya está Es lo mismo Sí Todos hemos pasado En el momento De mandar E-mails Mandar correos Y enviar demos Y que no nos Acepten en ningún lado Y es muy frustrante Como productores Como artistas Y Y nada O sea A ver que No sé Hay un montón de sellos Y Y se basan Es en gremios En gremios Cerrados Y ya Entonces nada Como que En Paz Mi idea es Aportar eso No sé A la cultura Al movimiento No sé Pasa mucho Que por ejemplo Los sellos No les pagan A los artistas Tipo La gente Les pagan con exposición Pero realmente Yo siento que Que O sea O sea Si tú vendes bien Un lanzamiento No vas a vender poco Y yo siento que Eso también Está bueno Como retribuirle Al artista Entonces en Paz Y todos los artistas Que han pasado por Paz Y han tenido su parte Todos han tenido Su retribución Y eso me parece Muy importante Lo que tú dices De la cultura Ander Sí También Esa era la idea O sea Como más que todo Fijarme En personas Como digo Que eran igual Que eran igual Que yo Que están ahí En su cuarto Haciendo música Que son talentosos Y hacen buena música Y yo siento Que va más por ahí Sí Como descubrir Esos futuros talentos No sé Y darles Ese motor Y ese impulso Que no sé Que todos Hubiéramos querido En algún momento Digamos Paso con JQL Que fue como El segundo Lanzamiento De Paz Que también Fue un chico Que yo descubrí Por SoundCloud Escuchando música Descargando música Y veía Que tenía Unos par de tracks Que él subía Y le iba muy bien Y yo decía Porque mierda No hay ningún sello Que apoye a este chico Y le escribí Y le ofrecí La propuesta Y la rompió Con SP O sea Literalmente La rompió Y ahora le están Están saliendo fechas Y ahora firman Un montón de sellos Y eso Entonces Esa era la O sea Yo creo que Con eso Me llena Eso es lo que A mí me llena Y me hace feliz Y ese era El propósito De Paz Desde un comienzo Como más Como diversificar Y romper Esos gremios Que siempre están O sea En Paz Nunca van a ver Como Los mismos Tres Cuatro Artistas O yo lanzándome O sea A mí lo que me importa Es que Paz Se renueve Y que Todo el tiempo Esté No sé Trayendo nuevos Artistas Y nuevos sonidos Y es eso Más que todo Que cualquiera Que cualquiera Pueda tener la oportunidad De De estar ahí Bueno La fecha De Ander Yo la veo Es como Como Sí Como un regalo Como un regalo A todo ese trabajo De todo este tiempo Sí Porque como te digo Nunca he parado Desde que me levanto Hasta que me acuesto Estoy todo el tiempo Todo el día Con esto Estoy estudiando O sea Es como todo Todo el tiempo Adicado a esto Entonces como te digo No he parado Y yo siento Que Ander Más que es una fecha Y eso Es como más Como ese premio Como un premio Entonces No sé Yo pienso Que los premios Se disfrutan Entonces Esa es como mi idea Como ir allá Y disfrutarlo Al máximo Con las personas Que me acompañan Que me apoyan Y ya hasta que sea Un momento Como pues para ellos Y para mí Y como tú dices Pues es Es muy lindo Pues no sé Tocar ahí Porque también Fui allá un montón De veces A escuchar artistas Súper grandes Y esto Y nada Como que en algún momento Yo desde el otro lado Como que dije Uf Ojalá algún día Poder llegar A tocar ahí Y lo más lindo Es que Unos meses antes De irme a Argentina Pues sucedió Entonces como que La historia No pudo acabar De mejor manera O de mejor forma Porque Como te dije Ahora al inicio O sea Uno de mis propósitos Acá era crecer Artísticamente Y siento que Esa es la mejor Manera de culminar Esta aventura Entonces Pues me parece Eso muy lindo Y bueno Respecto al futuro Bueno Como te digo Yo ya Acabo mi aventura Acá en Argentina Aprendí un montón Conocí un montón De gente Crecí mucho Pero bueno Ahora me deparan Otras cosas Así que Probablemente Iré un tiempo A mi país Después ya veré Qué pasa Pero Lo único Y la última Espina que me queda Fue esa productora De eventos Que yo empecé Antes de venirme acá Que yo tenía Una productora De eventos Que quizás No sé Quedó ahí Pausada Quiero Volver Con toda Sí Como A presentar Una propuesta Artística Y fresca Que sea Diferente Porque bueno Yo siento que Allá también Los eventos Son bastante Grandes A nivel Latinoamérica No sé Colombia En los eventos Es potencialmente Muy fuerte Pero Nada Siento que Hay muchas cosas Que aprendí acá Muchas ideas Que tengo en la cabeza Que puedo llegar A aplicar allá Entonces Bueno Mi próximo objetivo Y para el otro año Obviamente es crecer Artísticamente Pero también Quiero es eso Como Como emprender En esa producción De eventos Y materializar Toda esta idea Que tengo En ese post club Por ejemplo Pero llevarlo A un plano real Sí Y Y sí Más que todo eso Yo creo que Eso es uno De mis De mis logros Más queridos Que es poder tener Mi propio espacio Y mi propia Productora de eventos Que yo creo que Es lo último Que bueno Es lo que Probablemente Vaya a ser El otro año Bueno Nada Pues para concluir Un poco el espacio Y todo Me gustaría decirle Algo como un poco A la gente Que también está En mi posición No sé En algún punto Así como No sé Matándose Produciendo Haciendo un montón De tracks Y no sé Mandando correos Un montón de sellos Como locos Y esperando Como alguna oportunidad A que les abrían Algún espacio Y pues nada Uno se siente Muy frustrado Cuando a uno Le cierran Todo el rato La puerta Pero Nada O sea Me gustaría Dejar en claro Que es muy importante El trabajo O sea La consistencia Y la constancia Que puede sonar Algo muy Cliché Pero Es que todo es eso Al final También las cosas Son un poco de suerte Pero Como Como se suele decir Es mejor que La suerte Te encuentre Trabajando Entonces Si tú trabajas Trabajas todo el tiempo Empiezas a moldear Tu sonido Empiezas a moldear Tus cosas Tarde o temprano Alguna persona En cualquier lugar Del mundo O Cualquier Alguna persona Loca De por ahí Siempre Siempre hay alguien Que le gusta Lo que tú haces Entonces Lo importante Es eso Y también No sé Muchas veces No esperar A que te abran La puerta Sino tú Ábrete tus Propios Espacios O tus propios Caminos Si como No esperar Tanto eso Y nada Es eso Más que todo Como que Es un precio O sea Para apagar Esa frustración Y Si como Si esa frustración Y esa reflexión Que a veces uno se hace No quiero seguir más Pero Pero nada Yo creo que es como cuestión De uno tener el mental Y de De seguir trabajando Siguir trabajando Y nada Por último Algo que también Me parece muy importante Es eso De conectar También con uno A veces De hacer lo que uno Verdaderamente Uno le nace Si Porque A mí Habían cosas que me daban Vergüenza No sé Mis raíces Mis orígenes Y yo decía Bueno mezclar Esta música Que me gusta Con lo que yo soy Que vergüenza A la gente No le va a gustar ¿Me entiendes? Pero cuando lo empecé a hacer Me empecé a divertir Me empecé a Como que me sentía muy bien Eso al final Como que uno lo Termina transmitiendo A la gente Y ahí seguramente Hay gente que no le gusta Pero seguramente Hay gente que sí le gusta Entonces Es muy importante Eso Como Como uno Sentarse Y decir Bueno Que soy yo Y que le puedo Aportar a la gente Siendo lo que soy Sí Entonces También va Va por ahí Es algo que Repito Es algo que me hubiera gustado Que me hubieran dicho Quizás en esos momentos Que Que estuve esperando un correo Como tres meses Seis meses Que me respondieron Sello Y nunca me respondieron Pero Pero sí Es como eso Como Hay que seguirle dando Y el trabajo Es Es clave Para todos Siempre Siempre Para todos Entonces Con eso Cierro este espacio Y A seguir trabajando Y muchos ánimos Para todos